Caillou, como te atreves a portarte mal en Burger King, gracias a ti, estamos atrapados en el ascensor, destruiste los botones, Caillou es castigado Caillou pone salsa picante en el café de su padre, castigado, inspirado por Sir Watkins Productions Papa. Este cereal Nesquik tiene un sabor horrible. Obvio la compañía de alimentos Nestle. Yo puse leche para que supiera mejor. Todavía sabe mal. Lo siento Kaiju. Ese cereal se venció el 8 de febrero de 2022. Compré este cereal hace unos días. No miraste la fecha de vencimiento en la caja de cereales. Ese cereal se venció antes de que Facundo TV y Sonic Gamer Animater 2009 comenzaba a subir su primer video en YouTube antes de que yo aprendiera inglés y antes de que me hice amigo de Ernesto y Kevin. No mire la fecha de vencimiento porque se supone que en la tienda no tiene alimentos vencidos para la venta. Puedes hacer tostadas con mantequilla. Me serví una taza de café así que por favor no tomes mi delicioso café. Mi patético padre no miro la fecha de vencimiento en la caja del cereal. Uuuu. ¿Qué puedo hacer? Es un ridículo. Sé lo que debo hacer. Voy a poner salsa picante en el café de mi padre. Ja 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 ja. Listo. Ahora tengo que esperar que mi papa vuelva. Kaiju, me tengo que ir a trabajar. Voy a tomar mi taza de café y después voy al trabajo. Ok. Hola amigo. Hola Facundo TV. Muy bien. Ya subí un video de Beyond en YouTube. Espero que la gente le guste. ¿Pero qué es ese ruido? Caliente 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 caliente. Oh no. Mi lengua está ardiendo como un volcán. Necesito tomar leche. Ah. Me siento mejor. Porque mi café sabía picante. La salsa picante me dolió la lengua. Ja 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 ja. Use salsa picante porque me compraste cereal vencido. Espero que no compres más cereales vencidos para tu hijo. Gua guagua. No importa tu hijo. AEBUEGUEYEKILLEFBIFIDETERS. Kaiju ¿Cómo te atreves a poner salsa picante en mi café? Sabes que odio la salsa picante. Eso es todo. Estas DGADO por 363736479384926492263 Beijo. 28199 meses o hasta que apruebes el examen de matemáticas. ¡Guau! Recuerden, la salsa picante te pica la boca, así que por favor no coman mucho.